Vean el banco de Cuba, a un lado de la victoria está el equipo cubano, en la salida, ahí viene, me tiene que sacar un pasazo, me aire, me aire, busca Michel, 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 Cuba, campeón, campeón. Hubo deportista que quiera triunfar, un alto a vera que debe conquistar, para que el impacto se pueda evaluar, y en cada jornada será un titular. Un alto a vera que tú vas a lograr, si te lo propones te has de preparar, un alto a vera que no tiene igual, alcanza la gloria de forma estelar, un alto a vera que te ha de consagrar, y las multitudes te ovacionan, esperando siempre que te has de entregar, como todo un héroe lo conquistarás. Alto a vera que, con el comentario deportivo, Kittín Rodríguez Guilamo. Alto a vera que, alto a vera que, alto a vera que. Así que, muy buenas tardes. Buenas tardes. Entonces el agradecimiento también por eso advertí, ¿no? Pasando a la bola, ¿eh? Pasando a la bola, ¿eh? Vamos a buen pelotín aquí. No, yo te paso la bola, te paso la bola por la bola de la palabra, para que tú presentes a este amigo que de hecho estoy recibiendo. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Oye, efectivamente, Joel Iván Veranes, tú sabes que todo espectáculo deportivo, cualquier actividad que se relacione con este novedoso mundo, tiene un protagonista anónimo. Estamos hablando de, digamos, los técnicos del terreno, las demás personas que acondicionan el escenario para que este se dé. Joel Iván es uno de ellos, hace ya más de 13 años se dedica a reparar los guantes de los atletas, no solamente los de Piraterrío, sino todos los que convergen en la Serie Nacional de Béisbol, y lo tengo aquí porque acaba de sobrepasar una cifra importante en cuanto a la reparación. Gracias, Joel, por estar. Primero, háblanos de cómo comenzaste tú esta actividad, qué fue lo que te motivó a ella y quién te enseñó. Yo empecé en esta actividad aquí, Tim, cuando mi mamá trabajaba en el estadio, y yo iba allí y vi que a los peloteros se les empezaron a romper los guantes, y ellos empezaron a hablar conmigo. Y yo le agradezco mucho a Rollero, que era el que se lo hacía al equipo Pinar del Río, y yo me inspiré y dije, yo tengo que ayudar a la provincia y al país en la recuperación de los implementos deportivos de Béisbol. ¿Y aprendiste a hacerlo? Y aprendí mirándolo a él, y dije, este es mi trabajo y mi forma de aportar algo a la provincia y al país. Y desde entonces lo estás haciendo. Y desde entonces lo estás haciendo. ¿Y de qué manera? Esa cifra es importante, es decir, ¿podemos decir la cifra? Sí, cómo no. A ver, empezar desde el año 2001 me decía. Desde el 20 de marzo del 2001. ¿Cuántos guantes ha reparado él? Ya, desde esa fecha que empecé, he reparado 4.410 guantes reparados para la provincia y para el país. En todas las categorías del país. Oye, ¿qué impacto ha recibido eso, ha tenido ese trabajo en los peloteros? ¿Qué te han dicho? Ellos que cuando han visto la forma que yo lo hago... O sea, ¿podemos levantar uno? Y tú me dices, como por ejemplo, este guante, ¿a quién pertenece si ya está reparado y cómo lo hiciste? Este guante pertenece al compañero William Saavedra, que él me dijo, Mira, me hace falta que me repares el guante y revises todos los cordones que tiene reparados, rotos. Y me hace falta que me los repare. Le dije, deme acá que eso mañana mismo está ya reparado. Todos estos cordones que están en blanco son los cordones que yo pongo a los guantes. Y yo lo hago buscando la forma de que los que yo ponga sean más resistentes que los que ellos tienen puestos... Incluso originales. Incluso originales. Oye, muchachos míos, un poco que el guante se le fue por aquí. O sea, ¿qué pudiera hacerse aquí? ¿Qué tú puedes explicar? ¿Qué se puede hacer aquí? Ahí. Eso se le pone este tipo de hilo. Ajá, perfecto. Me enseñalo ahí. Y aquí yo empiezo a hacer de esta forma aquí esto. Que esto es rápido. Ajá. Y se va... Ah, porque tiene un dispositivo delante en la punta que permite que se haga eso. Lo va llevando y... Estas son las herramientas mías de trabajo. Pásame. Joel, y en la Dirección Nacional del INDER, digamos, ¿qué impacto ha tenido? Ya, por ejemplo, ya hemos mostrado cómo se repara. Háblame, ¿cómo ha llegado eso a la Dirección Nacional del INDER? ¿Qué te han dicho por allá? Me han querido llevar a trabajar para la industria deportiva, haciéndome unas pruebas allá. Lo que yo no he ido por allá es porque tengo a mi mamá aquí enferma y no puedo dejarla aquí a ella sola. Y entonces aquí puedes simultanear con... Y tu aporte en el Estadio Capitán San Luis, además con todos los peloteros que vienen a jugar aquí en la Sera Nacional, pues resulta más que decisivo. Y ya de hecho es como si estuvieras trabajando, digamos, en una industria deportiva de La Habana o en el propio latinoamericano. Claro que sí. Pues entonces así mismo, de esta manera, con Joel aquí en vivo absolutamente reparando un guante y con Kitín que nos trae siempre estas noticias exclusivas, pues estamos despidiendo el tiempo extra de Visión 27. Muchísimas gracias a ti. Gracias también, Joel. Dame la mano. Muchísimas gracias por este trabajo, por estos 13 años de entrega y por esa cifra admirable de guantes que ha reparado en todo este tiempo. Vean el banco de Cuba, a un lado de la victoria está el equipo cubano, el lanzamiento ahí viene, me tiene que sacar un pasazo, vea aire, vea aire, busca Michelle, 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 ¡Cuba! ¡Campión, Dios! Hubo deportista que quiera triunfar, en alto a vera que debe conquistar, para que el impacto se pueda evaluar, y en cada jornada será un titular. Un alto a vera que tú vas a lograr, si te lo propones te hace preparar, un alto a vera que que no tiene igual, alcanza la gloria de forma estelar. El alto a vera que te ha de consagrar, y las multitudes te ovacionar, esperando siempre que te hace entregar, como todo un héroe lo conquistarás. El alto a vera que tú vas a lograr, como todo un héroe lo conquistarás. El alto a vera que tú vas a lograr, como todo un héroe lo conquistarás. El alto a vera que tú vas a lograr, como todo un héroe lo conquistarás. El alto a vera que tú vas a lograr, como todo un héroe lo conquistarás. El alto a vera que tú vas a lograr, como todo un héroe lo conquistarás. El alto a vera que tú vas a lograr, como todo un héroe lo conquistarás. El alto a vera que tú vas a lograr, como todo un héroe lo conquistarás. El alto a vera que tú vas a lograr, como todo un héroe lo conquistarás. Gracias por ver el video